El género masculino, tan frágil y tan fuerte eres. Los he clasificado fácilmente de la siguiente manera. Existe un tipo de hombre al que se le ha dado todo en la vida de manera fácil. Es infantil e irresponsable. En mi casa ni mi papá ni mi mamá jamás me dieron un abrazo, ni me dijeron te quiero, no fueron cariñosos, vean, salí perfecto. Por su parte, todo lo contrario al anterior, tenemos al hombre que siempre ha tenido que trabajar por lo suyo. Su carisma ha sido su gran herramienta. Es un verdadero placer conocerme. Existe también el adulto que vive con el síndrome de Peter Pan, mal que aqueja a quien vivió el pico de su vida en su juventud. ¿Por qué? Porque me enamoro de ti y todo eso me enloquece. Existe aquel que siente que su juventud se desvanece, por lo que le es indispensable buscarla en los demás. Por último, pero no menos importante, conoceremos al adulto que siempre ha cumplido todas las reglas para seguir un camino recto. Aquel que cree que tiene todo resuelto hasta que algo inesperado le da un vuelco a su vida. Pon lo que quiera, madre, la vida es un carnaval. ¿Van a querer que los ayude? Sí. Perfecto, entonces, comenzamos. Había un libro que escribir, una historia que contar y estaba dispuesta a conocerlos a fondo. Lo que nunca imaginé fue hasta dónde llegarían. Me siento un poco... ¿Chavorruco? Palabra prohibida. Anto, Span, Span. Anto, Span.